El lado de la masa ya está con la gente Bueno mi gente Estamos aquí mojando Elia Estamos aquí en el Conuco señores Estamos aquí Elia si tú oyes, si tú quieres acelerar a menos Miren señores Aquí estamos Miren como estamos aquí señores Bájala, bájala, bájala Bájala, te lo digo yo Bájala, te lo digo yo Ahí, déjala ahí Bueno, sube el otro chín Bueno mi gente Miren como es esto Esto está bastante bonito Aquí estamos mojando Miren eso Esto es mojado señores Que está Es mojado que está este platanal Miren lo bonito que va esto Aquí hay víveres mi gente Cosechando Aquí estamos cosechando señores Miren lo bueno que van estos platanos Miren Miren lo bueno que van Miren que mata mi gente Miren Ahí, ahí, ahí Bien bonito Ahí está Este proceso tan bonito Hemos venido Grabando con ustedes Mostrándole Esta siembra De plátano Que tiene aquí Nuestro amigo Elías Pueden ver que También aquí está la yuca Que siempre le mostramos Está bien bonita Pero es tremendo Miren lo bonito que están Esto está bien Pronto este plátano Va a estar pariendo Acá pueden ver el tamaño que tiene Los meses Van pasando Los meses van pasando Así que Ustedes pueden ver Aquí en República Dominicana Se siembra Y aquí estamos Miren señores Esto es agua por mucha Agua por mucha Aquí hay agua Aquí hay agua Increíble mi gente Ahí ya se mojó el cuadro Que ahí apagaron Porque ya Pueden ver que Se mojan por cuadro Por ejemplo Aquí el cuadro Ya está mojado Ahora se mojó Elías ¿Cuántos meses llevan los plátanos? Ya llevan Van para siete meses Van para siete meses Estos señores Aquí hay plátanos Aquí habrá plátanos Ya usted sabe Para todo el mundo Elías ¿Cuántas cepas más o menos Hay aquí? Ciento treinta y cinco Ciento treinta y cinco cepas Bueno gente Ciento treinta y cinco cepas Ya ustedes saben Que Son ciento treinta y cinco Racimos De plátano Que tenemos ahí Está mojado completo Elías Después que hollaron el pozo Está dando más agua Sí Ya Ustedes saben Que la seca Ha estado Dando mucho estrago Aquí en la comunidad De Cambias Pero Ya el pozo Ya lo oyó Nuevamente Y aquí están Aquí están Entonces Pueden ver Que Miren señores Que yucae ahí Una yuca tremenda Entonces Tera Fía O ¿Cuál es? Plátano Macho Miren señores Plátano Macho Es menos común El plátano Macho Ya que La gente Dejó un poco De trabajar Con plátano Macho Pero es el más Caro Echa menos Pero es más Caro Por ejemplo El fría El racismo Del fría Es mucho más grande Pero entonces El costo El costo Del plátano No lo ayuda Miren que mata Señores De plátano Macho Una mata Tremenda Tamaño Tremendo Ese es uno De los primeros Racimos Que va a salir Elija Uno de los primeros Racimos Que va a salir Era este Así mi gente Así mi gente Que Aquí estamos En el Conoco Delija Miren que Yucar Allá hay yuca Mi gente Allá hay yuca Para llenar Un camión Mucha Mucha yuca Mucha yuca Entonces Al Ya tener Siete meses Ya ahorita Los nueve meses Hay manzana Aquí por muchas Miren señores Que tronco Tronco Tremendo Que tienen Un tronco Tremendo A veces Cuando se moja Por la zanja Da más brega Porque La zanja Tiene que ir Exactamente Por el tronco Pero Cuando es por cuadro Así Es más fácil De mojar Es una mata De rulo Que está ahí Esa El rulo Aquí en Dominicana No se come Tanto el rulo Pero La persona Diabética Por ejemplo Come en rulo Ya que le ayuda Un poco Para el asunto De la diabetes Bueno mi gente Ya está mojado El platanal Aquí Se le están quitando La criolla Esto es una técnica Que se usa No sabemos Nosotros países Pero en Dominicana Se usa esa técnica Se le quita la criolla Ya que La criolla Le quita la fuerza A la mata Entonces Se la quitan Y por eso La mata El racismo Es más grande Y más fuerte Por eso se le quita No sabemos En otros países Si se la quitan Pero es una costumbre Aquí en República Dominicana De quitarle La criolla Claro Eso es cuando Las personas Buscan Lo que es La fuerza De la mata De plátano Y la fuerza Del racismo Porque hay muchísima Gente que le dejan La criolla Pero Pero Ya ustedes saben Cada quien Tiene su Su técnica Y aunque Esta técnica No sea sola De este Conuco Así que Se hace En la mayor Parte De la agricultura A altos niveles Se le quitan La criolla Para que tenga Más fuerza Bueno mi gente Vinimos A mostrarles Cómo va El proceso De los plátanos Ya que Desde el principio Que el platanal Estaba bien pequeño Veníamos acá A grabarles Su video En este Conuco de Lía Aquí en la comunidad De Cambiaso Así mi gente Bonita Que Vamos a seguir Brindándoles Video Hasta que estos Plátanos Estén pariendo Para que ustedes Puedan ver Desde el principio Detallar lo que Se ha hecho En este Pequeño Platanal Que no es tan pequeño Ya que Tiene Cienta y pico De cepa Y así También aquel Que está allá Aquella Un yucar Bien bonito Que hay ahí Esa yuca Pronto va a estar Las yucas Son a siete meses O sea Que a los siete meses Si hubiese tenido El tiempo de los plátanos Ya se hubiese Estado sacando Muchísima yuca De ahí Así mi gente Que lo dejamos Ahí Así que Tranquilo Para que sigan Disfrutando De lo que es Este proceso En el Conuco Aquí en la Comunidad de Cambiaso El Conuco de Lía Yo te les amo